Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero queda limpio y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que él le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la memoria litúrgica de un gran santo, un santo de los primeros siglos, obispo mártir. San Ireneo, obispo de Lyon, en Francia. A Ireneo es extraordinario, no sólo por su vida, sino también por sus enseñanzas. Sus enseñanzas acerca de la divinidad de Jesucristo y sus enseñanzas sobre la Virgen María. Él y algunos más de aquellos primeros grandes teólogos de la iglesia que se consideran y se llaman así los padres de la iglesia. Él hablaba de la Virgen como la nueva Eva y decía que si por una mujer entró el pecado en el mundo, por otra mujer, la Santísima Virgen, la nueva Eva, había entrado la redención. La diferencia entre la vieja Eva y la nueva Eva era muy sencilla. La vieja, la primera Eva, quería ser diosa. Así la tentó la serpiente. Si desobedecen, si desobedecen, si coméis del fruto del árbol prohibido, si coméis el fruto que os permitirá decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, el relativismo, seréis dioses. Comieron de ese fruto y perdieron el paraíso. Y nos castigaron a todos con un pecado que recibimos junto con la naturaleza humana. La Santísima Virgen, por el contrario, no deseaba otra cosa más que ser la sierva del Señor. No quería ser diosa, quería ser la esclava. Por eso, a través de ella, como la puerta que comunica el cielo con la tierra, a través de ella nos llegó la gracia divina, nos llegó la salvación. Sobre este Evangelio de hoy, quisiera decir al menos una cosa. El Señor hace un milagro, ¿ven? Hace un milagro de tantos como hizo, que una vez más es a un leproso. Ese leproso lo pide con humildad. Dice, si quieres, puedes limpiarme. No dice, si puedes, sino, Señor, yo tengo este problema, esta enfermedad, en este caso la lepra, sé que tú puedes, pero no te puedo obligar, no quiero obligarte. Te lo pido con humildad, Señor. Si tú quieres, por favor, yo te lo pido, límpiame. Es una forma perfecta de pedir. No está exigiendo, no está chantajeando, no está diciendo, si no me curas, es que no tienes poder. Si no me curas, es que no eres Dios. Si no me curas, es que no tengo nada que ver contigo. Si no me curas, me alejo de ti. No. Señor, yo creo en ti, creo en tu fuerza, creo en tu poder, creo en tu amor, expongo delante de ti este problema que tengo y te suplico, porque sé que si tú quieres, puedes hacerlo. Lo dejo en tus manos, porque es posible que haya motivos por los cuales no quieras limpiarme. Y el Señor, que ve su fe y ve su humildad, le cura. Luego le manda una cosa que no es muy corriente, desde luego, entre los políticos. Le dice que no se lo diga a nadie, excepto al sacerdote, que era obligatorio, porque en aquella época el sacerdote es el que levantaba el acta que certificaba que aquel hombre que estaba leproso ahora estaba curado. No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que te sirva de testimonio. ¿Por qué le manda esto Jesús? Porque en aquel momento no quería llamar la atención. Si la gente acudía buscando favores y milagros, pues es posible que no hubiera tenido tiempo para hablar con sus apóstoles, para explicarles aquellos mensajes que constituyen la revelación. Había un tiempo para una cosa y tiempo para otra. Cuando se fue haciendo famoso por sus milagros, el propio Evangelio cuenta que no le dejaban tiempo ni a él ni a los apóstoles ni para comer. En este momento le pide esto, te echo este favor y te pido a cambio que no se lo digas a nadie. ¿Bien? ¿Qué nos pide a nosotros? ¿Te ha hecho un favor? No solo uno, te ha hecho muchos favores. ¿Qué te pide Jesús? ¿Qué te pide? Porque a cada uno de nosotros él nos habla y nos pide. ¿Qué te pide Jesús a ti? Yo sé lo que me pide a mí. Me pide que le dé gracias. Pero no solamente que le dé gracias con la boca, con la boquita pequeña, como decimos en España, sino que le dé gracias con mi corazón, que le dé gracias con mis obras. Le das gracias a Dios con tus obras, con obras de agradecimiento por todos los favores que has recibido. Por ejemplo, por cada vez que te ha curado de la lepra, es decir, por cada vez que te ha perdonado los pecados en la confesión. ¿Eres consciente de que cada absolución que has recibido y que recibes es como si te estuvieran curando de la lepra, como si te estuvieran resucitando porque estabas muerto y ahora estás vivo? ¿O consideras eso un derecho por el cual no tienes nada que agradecer ni a Dios ni al intermediario, que es el cura que te ha dado la absolución? Es un don extraordinario. Y no solamente es este, pero fijémonos en este. ¿Le das gracias a Dios con obras por este don? ¿Por qué no le preguntas? Por cada don recibido, por cada absolución recibida, ¿por qué no le preguntas, Señor, qué quieres que haga? Y Él te lo va a decir. Y quizá te diga, te he perdonado, perdona tú, perdona tú, te he perdonado, no peques más en esto, ten cuidado, aléjate de esa tentación que sabes que te conduce a pecar. Te he perdonado, tengo hambre, dame de comer en esa persona, te he perdonado, en esa otra persona estoy solo, y quizá soy de tu familia incluso, a cada gracia tiene que seguirle una acción de gracias. Pero repito, no con la boquita pequeña, gracias, eh, sino con el corazón y con las obras. Señor, tú me has perdonado, tú me has curado, tú me has ayudado en tantas ocasiones. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!